En el Día Mundial del Medio Ambiente, quiero invitarlos a todos, colombianos, colombianas, a pensar sostenible. Dinamarca, así como otros países, tenemos experiencias importantes, las hemos compartido con el mundo, también aquí en Colombia. En este año, tenemos un compromiso, mi compromiso, de fortalecer los lazos con la sociedad civil colombiana, con todos los colombianos, con las instituciones, para trabajar juntos para un futuro más sostenible. No importa dónde estemos en el mundo, debemos ser nosotros mismos los que tomemos las decisiones y acciones que necesita nuestro planeta. Los gobiernos, las instituciones, las empresas, los líderes y toda la sociedad civil, debemos juntos reflexionar acerca de las lecciones que nos deja la pandemia actual. Es el momento de hablar de sostenibilidad porque esas decisiones no se pueden postargar. El futuro es ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.